¿Qué es Ecuador? Bueno, yo creo que Ecuador es un país de grandes oportunidades y creo que en este espacio se está demostrando, yo creo que es un país que se está explicando las razones por las que puede tener para el sector empresarial tanto interés invertir y trabajar en Ecuador. Y en este sentido creo que enlaza esta vocación de este país con la vocación de Ispasat, compañía que desde hace mucho tiempo tiene presencia en Ecuador y en toda Latinoamérica y en la que yo creo que podemos aportar muchas cosas. Entre otras cosas una idea fundamental que es la universalidad de la conectividad digital en todo el país. Y por tanto en este país de mayor cohesión que quieren construir creo que la tecnología satelital puede ayudar muchísimo a que todo el país tenga una buena conectividad digital por tanto un acceso universal al Internet. ¡Gracias! ¡Gracias!